¿Qué es el juego de Xbox One? Que no tendríamos nosotros, no hemos tenido en la plataforma, inclusive algunos títulos de 360 que no se han acercado al tipo de combinación que trae el juego. Porque es un juego que trae no solo la parte de acción que esperas de un juego, probablemente en Xbox, y no solo la parte visual que es algo que te golpea desde el principio, desde que sabes algo al título, visualmente es muy atractivo, pero es este sentido del humor muy oscuro, muy irónico, que por cierto además estamos haciendo doblaje en español para Latinoamérica, lo cual también lo acerca mucho a los jugadores. Pero además es un guión, curiosamente como es un juego, un título para mayores de edad, pues con muchas groserías, con muchos chistes, chistes de la gente que le gusta la cultura pop. Y a esto me refiero a, de repente hace referencias a series de televisión, o hace referencia a este concepto de que a los americanos les encantan las armas, ese tipo de cosas que no lo ves tradicionalmente en un juego, y menos en un juego de acción o de disparos, donde todo es seriedad, y te escondes, y el presidente. La verdad es que aquí hay muchísimo sentido del humor, y creo que es algo que nos faltaba en la plataforma, y que hace mucho no veníamos en un juego, sobre todo exclusivo para esto. Pero yo creo que tiene varias cosas diferentes, y sí, obviamente hay partes del gameplay que podrás reconocer, que parte como plataforma, juego de plataforma, al mismo tiempo parte de cómo se utilizan las armas, pero al final del día creo que es esta frescura que trae el tono del juego, donde es un ambiente apocalíptico, pero no es serio, ¿no? La parte de personalización, que puede llegar al milículo de pronto, ¿no? Donde puedes tener orejas, o puede andar tu personaje en tursa, ¿no? Sin pantalón, corriendo por las calles, sea hombre o mujer. Y justo creo que, por más que se pudiera parecer el gameplay de algunas cosas, son esos toques de humor o de cosas inesperadas, que realmente van a separarlo de cualquier otro título que pudiera parecer. A pesar de sus defectos, Alien Isolation es sin duda el mejor título que haya existido de los videojuegos con un Xenomorph. Claro. Pero Forza Horizon 2 trae esa parte más como de campaña y aventura. Que lleva más allá de un simulador, este juego.